Hola Joel ¿Es a mí? ¿A quién más Joel? Joel, me llamo Joel Pero tú puedes decirme como quieras Como quieras Estás nervioso Joel Yo no muerdo por si acaso Mira, si me hubieras dicho no veníamos juntos ¿Sí? Sí, claro No, 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 pero no, pero no, pero no No, 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 porque yo he venido caminando He venido caminando y hazlo, qué calor que ha sacado en Lima, Dios mío Todo sudado Sí, ya veo Perdón, perdón, este Tengo que irme a secar Muy gusto verte, Fernanda Ay, por Dios, qué olorcito ¿Qué vas a hacer más tarde? ¿Yo? ¿Cito? No, no, nada, nada Sí, ya trabajé demasiado, ya estoy cansado Perfecto, entonces ¿Por qué no vienes a mi casa a tomar lonche? ¿Lonche? Ajá Pero claro, claro, claro Claro, pero yo llevo jamoncito Sí, jamoncito, ¿te gusta? Me encanta, me encanta, ya Entonces espero, no me falles, ¿ah? No, que te voy a fallar Nos vemos Chao Chao Por Dios ¿Me habló? ¡Me habló! Me gusto Mi vecina se muere Se muere por mí Mi vecina Ay, a Mix lo hubieras visto Me va a rogar que regrese con Fabricio Vas a ver Ay, amiga, te falta, ¿ah? ¿Para qué lo invitas a tomar lonchecito? Si puedes invitarlo a tomar sola a la terraza Ay, estás loca, Camila Qué asco No para tanto Oye, ¿quieres regresar con Fabricio? ¿Sí o no? Fernanda La chica del frente Me invitó a su casa para tomar lonche Uy, verdad Abuelo ¿Tiene jamón? ¿Jamón? No, no, pero hay chicharrón de prensa Y ya está envueltito Chicharrón de prensa Ah, bueno, es la misma vaina Ya dame 200 gramos Así bien despachado para darle a toda su familia Oye, oye, oye ¿No vas a alimentar a esos? Abuela Es que tengo que quedar bien con mi futrena morada Pues, abuela Es más Voy a pagar Con mi sueldo de hoy ¿Sueldo? Claro, lo que me ha pagado mi tío Chapa, abuelo Aquí está, pues Bien envueltito Pa' que te lleves Aquí está Pues, gracias, abuelo Gracias a ver, te pasaste Los quiero Por ayudarte, pues Abuela, te quiero, te amo, te adoro Estar enamorado es Dibujar la nube más pequeña Estar Sueldo Enamorada Negocio propio ¿Qué está pasando, Gilberto? Es que ya nos aceptaron en esta sociedad, pues, mujer Ya somos parte de ella, pues Perdón Será tú parte de ella Porque yo nací aquí en Lima ¿Pero por qué dices eso? ¿Qué te pasa?